Chicos, hola que tal, como estamos, bienvenidos a un nuevo vídeo Un vídeo bastante curioso, vamos a hacer aquí como a la vieja usanza cuando el pater hacía tops y traía cosas aquí un poquito diversas Porque la comunidad fitness lleva unos días bastante tranquila, la marejada está un poco sosegada y bueno, pues traemos aquí contenido aquí familiar Entonces un vídeo familiar mientras esperamos aquí un poco agazapaos a que ocurra alguna desgracia en la comunidad fitness para comentarla Chicos, sin más dilación, despegados Bien chicos, os explico un poco las reglas de este juego que se ha inventado el pater, os traigo 5 deportes olímpicos y los vamos a clasificar de peor a mejor físico Digamos que la práctica de ese deporte a alto nivel, nivel élite, nivel dios, pues acarrea un estilo de físico Más fuerte, menos fuerte, con más brazo, menos brazo, con mucho pecho, poco pecho, algo, algo ocurre No son deportes donde se busca la estética, se busca el rendimiento y eso acarrea un estilo de físico ¿Me explica o no? Solete, presta atención Los nadadores con mucha espalda, los gimnastas con muchos hombros, pero bueno, algo acarrea Típico físico que te deja, típico deporte Entonces yo los voy a clasificar bajo mi criterio personal en cuanto a estética, ¿ok? Esto no va a ir por muscularidad, ni por condición, ni por movida Yo el físico que acarrea ese deporte de élite, pues yo opinaré que físico me parece más estético, bajo mis criterios Este es mi canal y yo me lo ventilo, si discrepáis os vais a reclamar allí, al ayuntamiento Obviamente, disclaimer, yo sé perfectamente que estos deportistas no buscan la estética, ¿ok? Pero vamos a hablar del físico que acarrea la práctica de su deporte No me vengáis por favor a algún despistado, ¿eh? Voy a insultar aquí a alguien No me vengan despistados que yo sé que estos deportes se juzgan por rendimiento, no por estética Venga, comenzamos Pater, no hace falta que hagas disclaimer, había quedado claro Nunca subestimes la estupidez humana, nunca Los cinco deportes a comentar son atletismo, natación, gimnasia artística, lucha libre olímpica y halterofilia Y sin más dilación, chicos, comenzamos con el top En quinta posición tenemos a la natación Deporte que todo el mundo debería practicar porque se supone que el planeta Tierra está compuesto por un 70% de agua Y aquí un biodato, se llama el planeta Tierra y está compuesto por un 70% de agua ¿Es posiblemente una de las mayores injusticias e incongruencias del cosmos? ¿A que nunca la habías pensado y no duermes? Se llama planeta Tierra, 70% agua, por deducción 30% Tierra Del 30% Tierra, planeta Tierra Hoy con la almohada, venga, vete ahí a pensar un rato De la natación poco que decir, estira bien, típico scroll Y luego la típica braza, ¿no? Abrazada Bueno, a todos nos han apuntado, de pequeños, al típico curso de esto de natación Donde te ahogabas un poco, ¿eh? Cinco o seis años tenía el pater y me echaban al agua ahí como si fuese un renacuajo Yo lo pasaba fatal, me acuerdo que de la angustia tragaba mucha agua Pero agua con cloro Vamos a empezar con Mireia Belmonte, gran campeona española Un orgullo aquí, nacional Y bueno, de la natación siempre se ha comentado el tema de la espalda Que da mucha amplitud de espalda De hecho, históricamente se recomendaba, ¿no? ¿Te dolía la espalda? A nadar Y bueno, esto es un poco controversial porque la natación es un deporte muy técnico Entonces, sí, te puede arreglar o te puede estropear más Claro, hay que aprender de base Vemos a una Mireia Belmonte, ¿vale? Bastante wiltronada, aunque esta no es su mejor foto, ¿vale? Pero bueno, se ve que es bastante anchota de hombros O por lo menos aquí, por la perspectiva, da esa sensación Aquí podemos observar que tiene una buena paletilla aquí, ¿eh? Una buena loncha, le sale, ¿eh? Le sale aquí lo que es como si tuviera un bíceps, ¿eh? Le sale una buena loncha ahí Se le ve, pues bueno, buen desarrollo de espalda, ¿no? Hay que señalar una cosa, ¿vale? Que cada deporte tiene una distancia Distancias más cortas siempre sabemos que dan cuerpos más wiltronados Distantes más largas, pues bueno, más flaquitos Os comento esto porque este ejemplo que tenemos ahora aquí en pantalla Es una persona especializada en distancias más cortas, ¿vale? Se llama Rafa, es orgullo español también, orgullo nacional Y como podéis observar, tiene un físico, joder Tiene un físico bastante bonito Es un físico donde destaca un montón los pectorales Porque la natación sí que es cierto, ¿no? Que siempre comentan el tema de la espalda Y es verdad, pero la gente subestima el trabajo de pectoral que da Normalmente los grandes nadadores tienen un pecho palomo Del copón, porque tú a este tío le pones unas alas Y puede volar Tiene un pecho palomo de la hostia Luego sí que es verdad que para nuestros criterios fitness, ¿vale? La gente diría que tiene unos brazos que desentonan con el torso Un torso súper desarrollado Y los brazos se ven, pues, bastante pequeños en comparación con el torso A mí me parece un físico espectacular Luego un abdomen muy bonito, además lo tiene simétrico Y bueno, pues muy bien De definición, de tono muscular, está muy bien Más fotos de este buen señor Donde volvemos a señalar lo mismo Pectoral sobresaliente El brazo se ve relativamente finito Un abdomen muy bonito Y un tío que está en forma, no Lo siguiente Este tío se cruza al estrecho de una abrazada Si nos vamos a un caso bastante más conocido Porque es el señor Michael Phelps, ¿vale? Que tiene como no sé cuántas mil medallas olímpicas Michael Phelps, también podríamos decir Que tiene un pectoral, pues, sobresaliente Que llama la atención Pero es que el caso de Michael Phelps A nivel anatómico Es el caso de un extraterrestre Digamos que este hombre Anatómicamente hablando Tiene todos los requisitos Para ser el nadador perfecto Es como si lo hubiesen hecho en un laboratorio Tiene los brazos extremadamente largos Tiene las palmas muy grandes Los pies muy grandes Y creo que las piernas, si no recuerdo mal Eran relativamente cortas En comparación con el torso Y creo que esto también le venía bien Si no recuerdo mal, ¿eh? Igual tiene que ser largo de todo No lo sé El físico, pues bueno Lo que te he dicho antes Un pectoral sobresaliente También muchísima amplitud, ¿vale? Se ve muy ancho de espalda Y luego los brazos, pues, desentonan también Un poco con ese torso, ¿no? Aquí podemos observar Que es lo que te he dicho antes Es un extraterrestre Está diseñado para la natación Aquí señala que con los brazos extendidos De envergadura tiene 2 metros Más de 2 metros, ¿ok? Y de estatura tiene 1,93 O sea, tiene más envergadura que altura Por lo cual, luego señala Tiene un cuerpo inusual Torso muy largo y piernas cortas Lo que te he dicho antes Sí, estaba en lo cierto O sea, es un auténtico monstruo Para la natación Y bueno, sus resultados le amparan En cuarta posición, chicos Tenemos a la lucha libre olímpica Deporte que está en las olimpiadas Desde la primera edición Que debió ser en Atenas 1896 Es un deporte que a mí lo personal Me gusta mucho Y es como muy honorable Y además muy intuitivo Quiero decir A ti no te enseñan nada desde pequeño Y cuando tú te enfrentabas A los niños en el cole Tú te pegabas Como si fuera la lucha libre Es como el movimiento más natural Del ser humano Pelear con otro No, el típico forcejeo Para ver quién tira al suelo Al otro Para mí es de lo más intuitivo Primitivo Que puede haber Lo que es en la raza humana Hay que señalar Que lo que es la lucha física Cuerpo a cuerpo Vale, visualmente Desde fuera No parece que cansa tanto Pero cuando luchas un poco Con otro niño O con otra persona Te das cuenta De que cansa un montón No me quiero ni imaginar Lo que cansará a alto nivel Aquí hay muchísimas categorías De peso corporal Vale, he buscado una Relativamente ligera Para verlo pues un poquito Más cincelado ¿No? El típico físico Pues que acarrea La práctica de este deporte Como podéis comprobar Es un físico completo Cintura estrecha Buena amplitud Buen desarrollo muscular Está equilibrado Buenas piernas Buenos hombros Buenos brazos El tío está fuerte Bueno, mira el cuello Fua, el cuello Está impresionante Luego si te vas A categorías de peso Más elevadas Pues te sale un buen ruso Que lo mismo pues Te tala un árbol Que lo mismo yo que sé Te roba 37 bancos Yo qué quieres que te diga ¿Sabes? Pero este hombre Que yo lo que él quiera ¿Sabes? Le digo buenos días Buenos días Le das la cantera ya Más de lo mismo Un tío fuerte Un tío rudo Menudo perímetro de cuello Buenos brazos Buenos hombros Claro, para que está bastante Más tapado Cintura ancha Pero claro Este tío le haces aquí Una buena definición Y te sale un cuerpo espectacular Luego aquí la gente en acción El típico tutuki splash ¿Vale? Que se va a pegar Una hostia de espaldas Del copón Claro, es que mira Qué prestaciones tienen estos físicos Es impresionante Fíjate Aquí podemos observar Que va bien de brazos No le queda Mira, mira, mira El desarrollo del cuello Es para esto Para que no te rompan la cabeza Claro, tiene el cuello tan desarrollado Porque es O te desarrollo O te apartes Luego he encontrado Esta infografía Y podemos observar Lo que te he dicho antes Que tiene típico cuerpo Parece un poco vasco Te parece así como Por lo que te he dicho antes Un poco de levantar piedras O leñador Es un tío Que se ve visiblemente Muy fuerte Lo que pasa que en estas categorías Pues ya obviamente No están definidos Y no se luce tanto Pero todo el mundo Sabe perfectamente Que esto es un cuerpo Con mucha fuerza Si le he puesto en cuarta posición Por delante de la natación Es porque este cuerpo Ya se ve más pétreo ¿Vale? Sí que es verdad Que aquí está apretando Está un poquito congestionado Bueno, lo que tú quieras Pero, no sé Parece más pétreo En tercera posición, chicos Tenemos la prueba reina De las olimpiadas Sí Los 100 metros lisos Y creo que esto es bastante indiscutible Todo el mundo Pues bueno Va viendo un poco Por encima de las olimpiadas Pero cuando toca la final De los 100 metros lisos Se para un poco el mundo Todo el mundo quiere saber Quién es el ser humano Más rápido Sobre la faz de la tierra Que bueno Durante los últimos años Pues ha estado bastante liderado Por Usain Bolt Y a Usain le pasa un poco Lo mismo que a Fels Que son los más destacados Dentro de su disciplina Pero también Porque tienen un cuerpo Un poco modo extraterrestre Modo hecho para su disciplina Los 100 metros lisos Mucha gente no lo sabe Pero es una prueba muy anaeróbica Porque claro La gente ve que corren Y asocian correr Con aeróbico Señores Me repasan los sistemas energéticos Vale Es una prueba que dura Menos de 10 segundos Obviamente combina Distintos sistemas energéticos Pero primordialmente Es anaeróbico a láctico Repasen la lección Vale Anaeróbico a láctico Anaeróbico láctico Y aeróbico No me hagas la de que correr Siempre es aeróbico Porque no Depende el ritmo Depende la duración Depende la intensidad Esto de verdad Que la gente en el fitness Esto todavía le cuesta a la gente Uy Créeme a mi Uy Le cuesta mucho Como es una prueba muy anaeróbica Tiene una gran demanda A nivel muscular Y de hecho Hay un dicho Un comentario por ahí Que dicen que los velocistas Pasan más tiempo En el gimnasio Que en la pista Vamos a ver los físicos El primer señor que os enseño Es Asafa Power ¿Vale? Jamaicano Es paisano de Usain Bolt Y un tío que en lo personal A mí siempre me gustó muchísimo Sí que es verdad Que fue sancionado por dopaje Bueno Todo el dopaje Ya sabéis que las olimpias Y el dopaje Van un poco de la mano ¿Vale? Tuvo su correspondiente Correspondiente Sancion Asafa Power Siempre ha tenido un físico Visiblemente más musculado Que Usain Bolt Es más bajito Más compacto ¿Qué destaca? A ver Destaca todo Porque luego van de piernas Que no veas Pero claro Tiene unos hombros Que sorprenden un montón Porque claro Tú no sabes a lo que se dedica Y parece que corre con los hombros Son unos hombros espectaculares Luego si le ves aquí Un poco como en relajado Después de echarse una buena carrera Pues tiene un físico muy completo Llama la atención el pectoral que tiene A ver Es un físico muy completo en general Mira que pena Que todavía no hemos visto las piernas Y es lo que te he dicho Son tíos que pasan más tiempo En el gimnasio Trabajando pues la explosividad Trabajando la fuerza máxima también Porque lo que te he dicho antes Es muy anaeróbica la prueba Aquí podemos observar Que tiene buen trapecio Bueno es que los hombros tío Los hombros Es que fíjate que coco eh Aquí le vemos en carrera Y yo creo que esta foto No hace justicia Al tren inferior que tienen ¿Vale? Pero podéis observar Que el tío Bueno pues que tiene cuerpo De atleta premium ¿No? Los brazos destacan mucho eh Los hombros destacan un montón Aquí ya podemos observar Un poquito mejor la pierna ¿No? De todas formas sigo pensando Que no hace justicia eh Es que es lo que he encontrado Por ahí zorrete Pero podéis observar Que de cuádriceps va bien Los velocistas Suelen tener mucho glúteo ¿Vale? Porque el glúteo es un músculo Muy importante En la velocidad máxima Tú aquí ves el físico Y dices Un físico muy completo Cintura estrecha La grasa raya Obviamente No les interesa Tener grasita Es un tío que dice Fua Es que es mi padre Literalmente es mi padre Aquí tenemos a Safa Power Para una sesión fotográfica Y de torso tío Es que está Está perfecto eh Pectoral además cerrado Buena genética de pectoral Eh Buenos brazos Buen tamaño Está para competir en men's eh Che Curioso que no enseñe las patas tío Fíjate eh Luego aquí tenemos El físico del campeón De campeones ¿Vale? Usain Bolt Que lo que te he señalado antes Al igual que Phelps Pues es más Es más largo ¿No? Y tiene un físico también pues Muy desarrollado A nivel muscular Pero sí que es verdad Que luce un poco menos Que a Safa Power El físico de Bolt Pues es lo típico Un tío muy alto Y que daba la sensación De que no se llenaba Pero con buen desarrollo muscular Y bueno Pues al final es un super atleta Es que es Usain Bolt También es tu padre Aquí por ejemplo Se le ve bastante más fuerte Fíjate que también tiene Muy buenos hombros Y fíjate que tampoco Destacan en exceso Las patas aquí Estoy un poco decepcionando Las patas de los velocistas estos Pero yo juraría Por lo menos He visto imágenes en carrera En carrera con la contracción Yo sí que recuerdo Unas piernas impresionantes Pero claro Aquí las ves Por lo menos han relajado Y no impresionan tanto Impresionan malos brazos Al final estos corren con los brazos En segunda posición chicos Tenemos A la reina De los deportes De fuerza La helterofilia Deporte que consiste En levantar el peso Desde el piso Hasta un encaje Por encima de la cabeza En dos movimientos El dos tiempos Y la arrancada Es un deporte Extremadamente técnico Es un deporte Que a mí me parece Maravilloso Yo siempre dije Que dentro de los deportes De fuerza Es la música clásica De dichos deportes Es un deporte muy completo ¿Vale? Pero principalmente Tiene muy fuerte El tren inferior Los trapecios Y los tríceps A mucha gente Le sorprende lo del tríceps Pero no olvidemos Que tienen que encajar Todos los movimientos Y el que encaja el codo Ahí es el tríceps ¿Vale? Por lo cual Tiene un buen tríceps Los trapecios Al final Por los remos ¿Vale? Porque reman verticalmente Y el tren inferior ¿Por qué zorrete? Pues porque es el motor principal Tienen buenos cuádriceps Obviamente Porque muchas veces Las cargadas Se van abajo Y tiene que salir Como una sentadilla frontal Pero yo diría Que sobre todo El glúteo A los halterófilos Les pasa un poco Como a los velocistas Que parece que tienen pañales Porque tienen unos glúteos Que no son ni normales Bien Aquí tenemos al señor Liu Que este para mí Ha sido como el Messi De la halterofilia Durante unos cuantos años Claro, está en pleno movimiento Pero como podéis observar El tío se ve bastante pétreo Se ve bastante rocoso Y bueno Aquí pues el trapecio Destaca un montón Pero es un cuerpo Bastante completo Mirad el tamaño De esos muslos Se ve muy fuerte Aquí pasa lo mismo Que en la lucha Te vas a las categorías Más pesadas Y obviamente Tienen unas buenas panzas Pero mira Puedes observar Que va bien de tríceps Para los encajes Claro En estas categorías Pues no luce tanto Pero estos tíos Son auténticos Monstruos de la fuerza Aquí podemos observar A este buen señor Con una sentadilla Bonita No, lo siguiente Y una espalda Pues joven Que preciosidad de espalda Obviamente Aquí también hay mucha mandanguita ¿Vale? La halterofilia ha sido siempre Muy perseguida Por culpa de la mandanguita El cuerpo es espectacular ¿Vale? Es que esta foto es preciosa Aquí le vemos en acción También con unos bíceps Que destacan bastante Buenos antebrazos Las cachabas son De otra galaxia Y trapecio Por lo que te he dicho antes Trapecio al final Isométricamente Y luego remando vertical Pues se activa mucho He encontrado esta foto En Instagram Donde bueno Se le ve como relajado Y se puede ver un poco mejor Su físico Y es un físico Ojo Pero es que es muy completo Sinceramente Así que es verdad Que aquí destaca un montón Lo que son los trapecios ¿Vale? Tiene una buena montañita Pero más sorprendido Para bien el pectoral Tan estético que tiene Y bastante desarrollado Los halterófilos Siempre han tenido un debate Como por ejemplo Con el desarrollo del pectoral O en concreto Con el pecho banca Como que hay una vertiente Que dice que no les interesa Hacer pecho banca Porque le va a quitar Movilidad de hombro Para el tema de los encajes Y otras personas Que dicen que no pasa nada Yo de Liu Recuerdo viéndole hacer Unos fondos muy peculiares Fondos lastrados Banca nunca le he visto hacer ¿Vale? Y los fondos Pues os pondré algún vídeo Pero unos fondos Que telita Entonces supongo Que el desarrollo del pectoral Será de esos fondos ¿El por qué de los fondos? Pues a lo mejor Es para trícer El tema de los encajes Perfectamente Y además Ahora que lo pienso Los fondos y la movilidad Del hombro Va bien Va bien de la mano Entonces supongo Que será un poquito Por ambas Y bueno chicos Llegamos a la parte más alta De este top Al número 1 Y como no podía ser Otra disciplina Aquí le toca De manera legítima A la gimnasia artística Cuando decimos gimnasia Agrupa muchos deportes En concreto Yo me refiero A los que principalmente Hacen anillas Los hombres que hacen anillas Es otro rollo Son como la versión premium De los calisténicos Es como si cogieras Un calisténico avanzado Y lo pusieras super saiyan Es una cosa Que no tiene ningún tipo de sentido Son tíos muy bajitos Con un torso notable Y con unos bíceps Y unos hombros sobresalientes Y el bíceps Y el hombro Es un músculo Que llama mucho visualmente Y claro Luego de patas Supongo que irán justos Entonces esta combinación De tío bajito Pero muy lleno De bíceps y hombro Pues es que es muy impresionante Te lo enseño Vamos a ir directamente A esta foto Que parece que tiene photoshop Pero yo diría que no Vale Yo diría que es real Y tenemos a un tío Con una cintura Muy estrechita Es un cuerpo como circense El típico cuerpo Esto de los circos Bueno un pectoral Que llama muchísimo la atención Unos bíceps Que te explota la cabeza Unos hombros Si que tiene una rotación Vale Está un poquito Rotado hacia adelante Esto debe ser por Por algunos movimientos Vale Que tienen que hacerlo Como en protracción Y bueno También por el desarrollo muscular Me imagino Pero suelen estar Todos bastante rotados Pero fíjate Que normalmente Cuando están rotados Dicen Ponte recto Que no queda bien Pero a estos tíos Les queda bien A estos tíos Les queda bien todo Este si que es tu padre Que luego mide unos 50 Da igual Es tu padre este tío Fíjate que físico tiene Es que lo del bíceps O sea Tú piensa que este bíceps Es tan relajado ¿Sabes? Y es como que tiene bola Te explota la cabeza Luego si les ves en acción ¿Vale? Es muy impresionante Desarrollo de hombros Bíceps Bíceps Cintura estrecha Pues bueno Como única pega Que podría sacar Es el tren inferior Pero que a ellos Les beneficia tener Pues el tren inferior Así ¿No? Ligerito Más de lo mismo Fíjate aquí tío Fíjate aquí Mira que tronchos tiene Fíjate Aquí puedes estudiar Anatomía Que pasada tío El nivel que tienes Que tener para hacer eso Aquí les vemos en relajados Con el medallero Y con que observas Torrete Mira que bíceps tío Es que mira que bíceps Es que es como tu cabeza tío Y es lo que te digo Son tíos muy pequeñitos Esto me recuerda Como a los jinetes Son tíos así pequeñicos Pero te hacen lo que quieren Mira Mira que desarrollo Mira que pico de bíceps ¿Vale? Y bueno Buena espalda Son tíos muy completos Salvo el tren inferior El torso Yo creo que es un torso premium Así que es verdad que Como más destacado Es el bíceps y el hombro Pero es alucinante El pectoral que tienen que tener Es que Tú piensa que encontrar fotos De estos señores Que no se dedican a la estética Sin camiseta No es tan fácil ¿Vale? Entonces Pero este tío Tiene que tener un pectoral Que flipas Mira aquí Buenas venas Buenos cables En los bíceps Y un cuerpo muy bonito Además este está bronceado Aquí vemos a este buen señor Relajado Y lo mismo de antes Buenos bíceps Buenos hombros Aquí le vemos en relajado también Y bueno Como podéis observar Están rotados hacia adelante Hombre sí que es verdad Que el pectoral Aquí por ejemplo Este señor El pectoral Seguro que lo tiene definidísimo Pero se ve pequeño Claro También te digo Que no busca la hipertrofe A los de zorrete Pero también es posible Que el hombro Le haga el agujero negro En plan de que la absorba Todo el trabajo Porque mira el hombro Mira el hombro Y mira el pectoral Rotado Cintura estrechita Flipas eh Es que los brazos estos Es un tío que va con una camiseta de tirantes por la calle Y flipas Y sin más dilación chicos Muchas gracias por apoyar al Pater Zorro Y antes de irse Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calvo Team Del equipo de los Wiltronados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego